¡Suscríbete al canal! A menos que como ven en pantalla, hashtag CHB en casa. Hoy día tenemos un invitado realmente de lujo, el principal rostro de CHB, el ídolo de millones, el autógrafo más buscado. Vamos a saludar con un fuerte aplauso al señor Julián Elfenbeck, con un fuerte aplauso virtual. Hola Julián, ¿cómo te va? Te saludo acá, desde este centro de comando, con el invitado. Ahí estás en pantalla. ¿Cómo estás Julián? Hola, hola, aquí desde Marte. NASA, National Aerospace. Oye, estás como en un callejón en este instante, te veo. Estoy en, mira, es una terraza. Yo vivo en un departamento, me cambié hace poquito, un departamento que tiene una azotea. ¿En qué sector de la ciudad estás instalado? Estoy en el sector oriente de la capital. Ah, y estás ahí disfrutando de una vida llena de lujos, ¿no? Espectacular. No, no, no. Estoy guardado, aislado y departamento, estoy recién armando, así que estoy aquí en la... Lo que te puedo mostrar de decoración es lo que ves, una muralla tipo espacial. Sí, es que eso es lo que quería comentar. Te he visto ahí en las redes sociales, bastante en estos días de coronavirus y de lejanía, bastante activo, ya es más, a la vez, bastante como solito, como melancólico, como pensativo. ¿Cómo le estáis remando este aislamiento? No, 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 no sé si te pasa, pero tiene que ver con, bueno, momentos personales que no voy a comentar, pero también tiene que ver con que se junta con este aislamiento, que es algo bastante, o sea, no bastante, es inédito, al menos en la historia de la humanidad, por lo menos de la humanidad tuya y mía, de nuestra... O sea, a mí me... Baja de repente la melancolía, estoy sin mis hijos, pero porque por un tema de seguridad, digamos, así que espero, como se prolongó este tema del... ¿Cómo se llama? Del... Coronavirus. Coronavirus. No, 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 el del... El aislamiento de la cuarentena. La cuarentena. No llegamos a la palabra, estamos como jugando pasapalabra y no llegamos. No, 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 es que cuarentena, en todo caso, cuarentena no significa eso, en todo caso, pero no importa. Pero bueno, en este aislamiento obligatorio, pasa que, no sé si a ti te pasa, pero que cuando te toca estar solo, te pones un poquito más melancólico, tienes más tiempo para pensar, si bien he estado trabajando en Teletón, en haciendo cosas para el canal, pero evidentemente que te ponés un poquito más... Es distinto estar solo, aislado, que de repente hubiera un amigo, ¿me entendió, no? O... No, no, además como que uno está ocupando al tipo... ¿A qué me refiero con lo que estaba comentando? El tema del Julián pensativo y... Claro, porque estamos viendo tu Instagram y, por ejemplo, ya estás subiendo imágenes de tu juventud más plena. O sea, ese era tu pelo cuando eras chico, Julián. Un verdadero Jackson 5, como tú sé, sí. Sí. Ese era mi pelo todo el tiempo. Toda la vida, o sea, toda la vida ese pelo y dos aros, uno a cada lado, que ahí no se notan en la foto, no sé si... No sé si no... No, ahí justo no los tenía. Pero ese fue mi pelo gran parte de mi vida. Y es el pelo que a mí me gusta, ¿te acuerdas? Que hace un... Antes de volver a Chilevisión, hace unos 3, 4 años atrás, me lo volví a dejar, pero no llegó a crecer así. Para que crezca de esa manera, son 4 años y medio, por lo menos, de cuidado capilar. Sí, porque cuando estuviste fuera de la tele, te dejaste el pelo largo, te dejaste tipo afro y aparecías las teletones medio afro, hacías cameo. Y después cuando retornaste a la pandemia de Chilevisión, a ser ese ya clásico contemporáneo que pasa palabra, apareciste nuevamente rapado. Y también hay tenido como N momentos de recuerdo en tu Instagram, hemos visto que hay mensaje, hay como cariño a la familia, echa de men a tu hijo. El otro día estábamos con alguien que compitió contigo por el puesto de conductor de Estras Jóvenes, nos contaba. Daniel fue en salida. Y que eran todos panelistas y tenía que competir por el puesto que ganó él, al verano. Lo ganó él, lo ganó él. No, sí, no sé si compitió. Daniel, me acuerdo del huevo, ¿no? Ex huevo. Daniel era asistente de dirección en esa época, si no me equivoco, de... no sé Jorge Guajardo o de alguien. Y claro, no, Daniel tenía toda la energía para hacer ese programa, mucho mejor que yo, digamos. Yo era un gallo. A ratos alegre, a ratos no. Y Daniel era, ¿cómo es? ¿Cómo es? Con toda la energía arriba. Sí, y en ese momento así hay comentarios deportivos, porque es algo que a ti te apasiona hasta el día de hoy. Tú eres muy político, muy de leer, entonces... y siempre muy vinculado a la Universidad de Chile. Sí, más que comentarios deportivos, es como te conté una vez en un programa tuyo ahí también, yo defendí a la U. O sea, fue... yo soy un apasionado de ciertas cosas en la vida que me parece que están bien alineadas, ¿me entendí o no? Que es... yo soy liberal, como la U, soy hincha de la U, soy... políticamente tengo un pensamiento y una ideología como lo que tiene que ver, digamos, la formación de lo que es la Universidad de Chile, como casa de tuyo. Es un republicano. ¿Cómo? Como un republicano, como de república. Ese es como tu rollo. Republicano, liberal, cierto conservador en algunos temitas soy, ya sabes, ¿me entendí? Pero sí, liberal básicamente tengo un amplio sentido o valoración del concepto de la democracia, de las libertades individuales que priman por sobre todas las cosas del Estado que se tiene que hacer cargo de determinadas cosas. Bueno, en fin. Sí, bueno, en estos días hay un debate mundial ese. Hay un debate mundial, el coronavirus le dio un respiro a este debate, pero la verdad que esto sigue. Oye, y bueno, has hecho una carrera muy prolífica en televisión, como comentábamos, estuviste en Extra Jóvenes y siempre en Televisión ha sido una casa en la cual has vuelto, en muchos momentos. Incluso estuviste en un programa que se llama Gente como tú, que es el primero que quiero recordar con el video de hoy, que era un matinal, me acuerdo, donde estuviste ahí y te voy a mostrar en este momento la pantalla para toda nuestra teleaudiencia, que está... ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo veo yo? Porque estoy contigo. Tienes que imaginarlo, tienes que imaginarlo tú. Pero mira, ahí estamos mirando el video junto a Julián Elfemen en este momento acá en Televisión. Mira, este es un momento de gente como tú de Televisión con el Gorila Martín. Nada más y nada menos. Para que lo recordar. ¿Quién es el Gorila Martínez? ¿Dónde está ensayando Silvestre? Está Silvestre quien ha luchado por la oportunidad. El Gorila Martínez es el luchador de vale todo. ¿Te acuerdas? Preguntándole al personaje más que al actor en sí en la vida real. Aquí está Silvestre ensayando en este momento. Es un entrenamiento. Este es el Gorila Martínez. Ah, el Gorila Martínez. Ahí se ve tu look bastante joven en tu inicio en Televisión al lado de Leo Caprino. Un gran remador televisión. ¿Tienes algún recuerdo de esa época, no? Con un poco de temor me da un poco de miedo. Sí, claro. Pelear. Yo en esa época me hacía tres programas en Televisión, ¿no? ¿Qué? ¿Tres programas? Bueno, estás casi ahora. Claro, pero llegué a ser hasta casi cuatro porque partió con gente como tú, que lo hacía una productora externa, ¿te acuerdas? De Rodrigo Danús. Y que era un matinal que después es el matinal de Televisión, que había sido el precursor de los matinales con Jorge Rencore, no sé, en esa época, cuando tú y yo usábamos pañales. Ya, sí. Es el primer matinal de vuelta de Televisión, después de esa época. Y, claro, y ahí yo hacía Allá Tú también, que era un programa, ¿no se te acuerdas? Un programa de... De las cajitas. Las cajitas. Las cajitas, que me encantaba, que era como... Era como... Ornodil. Era como... ¿Cómo se llama el programa ese? De Howie Mendel. Dile Ornodil, que era como trato hecho. Esta era la versión diaria. Se llamaba Allá Tú, me encantó. Ese programa fue muy exitoso. Y también hice... No sé si en esa época o no, hacía Fiebre de Baile o empezó después Fiebre de Baile, que fue un fenómeno. Bueno, estuve en primer plano también un año, dos años. O sea, hice hartas cosas. Y gente como tú, tengo lindos recuerdos, porque era un matinal súper sencillo, digamos, cuando trabajábamos con los recursos que había. Estaba Leo, la Marcela, a mí me encanta la Marcela. La Marcela es polémica, pero a mí me encanta porque la encuentro súper auténtica. Auténtica como es. O sea, cada uno es como es. Y me gusta eso, digamos. No me gusta la gente que se esconde detrás de una careta. Y el Leo, el Leo es una leonaminense televisiva. Después también estuvo la Mari Godoy, que hoy día triunfa en TVN. También estuvo ella. Bueno, y en ese... De ahí al triunfo televisivo que es pasapalabra, no deja de... Bueno, tú siempre has sido un tipo que remas. También trabajaste en un programa que se llamaba Nintendomanía en un momento. En el Mega donde jugaban videojuegos. Hiciste eso, estuviste en el 7 también, pase lo que pase. O sea, tenía una carrera notoria. Sí, tuve... Fue el único animador de programas de juego como de consola Nintendo. Es como que hoy día, no sé, estos programas como de... De Play, ¿me entendió o no? De FIFA, que hay en Fox. Como gamer. Es claro, yo animé ese programa sin saber cómo se apretaba un botón. O sea, sin saber prender la consola. En serio. Esto es bueno desnudarlo delante de la gente ahora porque como el mundo cambió, yo animaba y yo decía que era fanático del juego, él me carga los juegos de los videojuegos. ¿En serio? Nintendomanía te cargaba. No, no, no. No el programa. Pero yo, o sea, ¿tú crees que yo sabía jugar? No. Bueno, en ese programa estuvo Eduardo Fuentes, que era el que hacía la voz de Super Mario. Hacía Okidoki. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Quién? Era Mario. Hacía de Mario Eduardo Fuentes. Mario, Mario. Sí. No, notable. Lo recuerdo notable. Y después, bueno, fuiste y pasaste a todo lo que fue tu carrera prolífica, bueno, en día todo, saliste a la tele y volviste a Pasapalabra, donde se vivió el momento del premio más grande de la historia de la televisión chilena en la pantalla de Chile Edición. Volvamos a recordarlo, si te invito a un par de minutos de ver el instante en que Nico Gavilán triunfa en Pasapalabra. Mira. Fuerte y claro. Vamos a jugar. Nico contiene la Z. Arqueozoología. No lo podían creer. Además, Nico Gavilán es muy especial, porque es como un tipo tranquilísimo. Yo creo que ni se la creía por dentro. ¿Qué opináis? No, esto fue un momento muy emocionante. Mira, es raro lo que te voy a decir, pero uno nunca sabe cuándo va a ganar alguien, ¿no? Cuándo va a perder, obviamente. Pero a veces como que uno tiene la sensación, como equipo, ¿cierto? Y tú lo sabes muy bien, porque has trabajado en muchos programas y proyectos audiovisuales, uno tiene la sensación de que va a pasar algo. Bueno, en este caso, Nico, ¿te acuerdas que había perdido tres veces anterior a este capítulo que tú ya recordaste recién? Había perdido tres veces en la palabra 25. O sea, había fallado con cosas fáciles como victorias, ¿te acuerdas? Que la victoria, estas como los carruajes, estas victorias como las de Viña, no sabía. Había fallado en otra que era bastante más sencilla que arqueozeología. Y cuando este día, que fue un día común y corriente, le queda arqueozeología. ¿Cómo se dice? Arqueozeología. Arqueozeología. Es difícil decirlo, imagínate pensarlo. Arqueozeología. Arqueozeología. Cuando ese día yo no tenía la sensación de que Nico lo iba a sacar. Porque le quedaba esa, le quedaban, no sé, cuatro segundos, siete segundos, no me acuerdo cuánto. Pero había fallado en el día anterior en más fáciles. Entonces, como que uno dice, ¿cómo va a sacar esta? ¿Y cómo va a haber fallado? Y no teníamos chaya, ni papel picado. No, no tenían nada. Nada. O sea, yo creo que no había ni gente en el estudio, ¿me entendió? Porque a veces cuando, no sé, varios personajes como Nico, o en su momento como Lady, o varios estuvieron a punto de ganar, iba llegando la gente, porque el programa es grabado, no hay ningún misterio que es grabado, iba llegando la gente, iba llegando la gente, porque se empiezan a ver por el chat. Oye, vengan todos del canal porque está a punto de llevárselo, ¿me entendieron? Y ese día no fue nadie, o no había casi nadie, porque nadie pensaba que arqueozeología Nicolás Gavirá le va a sacar y la saca. Y fue una emoción muy grande, porque la verdad que es un personaje que yo, la relación mía con los participantes siempre es como la idea, si tú miras Twitter, yo no tengo Twitter, pero si tú miras Twitter, tú que eres un experto, es como de amor y odio. Julián lo odia, Julián lo ama. Si pierde, es culpa mía. Si gana, es que lo estoy favoreciendo. Eres muy lector de Twitter, como quiero ver qué piensan de mí. ¿Te buscas, te googleas Julián Elfenbein? No me googleo, pero sí en Twitter pongo Julián Elfenbein, digamos. Obvio, pero obvio, si uno tiene que ser autocrítico. O pongo pasapalabra, por ejemplo, hashtag pasapalabra. Entonces tienes una cuenta. Se te va la silla. ¿Me esperaría un poco? Te espero un poco. ¿Te parece que te espero un poco? ¿O qué es? No, te espero un poco mientras voy a invitar a la gente a participar a través de redes sociales. Por favor, várale. Mientras Julián se prepara, porque está en este momento trabajando, te invito a participar. Recuerda que Televisión en tu casa es un programa donde tú puedes ser parte del teléfono más 569-3214-9524. Sí, vuelvo a reiterar que el Whatsapp es clave. El hashtag para que seas parte de este programa. Te puedes unir a la conversación, comentar, recomendar videos y ser parte de la comunidad. ¿Cómo lo haces? Es muy fácil. Hashtag SHB en casa. Y volvemos a reiterar el Whatsapp. ¿Dónde nos mandan videos? Sé el entrevistado, anónimo, parte de la comunidad. Sí, claro. Llámanos y manda tu duda. Más 569-3214-9524. Oye, tengo a gente que nos manda sus saludos a través de las redes sociales. Escuchémoslos. Un saludo a todos quienes están disfrutando de Televisión en casa, bastante entretenido. Un saludo a Colapopano y a toda la gente que hace este programa posible para poder entretenernos durante la cuarentena. Perfecto. Oye, ¿habrá vuelto Julián Elfenbein o no? Julián, ¿estás por ahí? Ahí estás de nuevo. No, es que te quería mostrar que te voy a dar una primicia. No sé si a nadie le importa. O sea, no creo que a nadie le importe. No, hay mucha gente que le importa. Dale. ¿Dónde? No, no. Te conté que estoy en una azotea, una terraza que estoy decorando porque me estoy en mi... Acá en este muro, te voy a mostrar. En este muro voy a hacer como Liguria, con... Ya. Como un montón de carteles y cosas... ¿Te recuerdas? Perfecto. No sé si quiero mostrar alguno. Ah, mira. Está decorando Julián. Ese estilo se llama Maximalista. Tenés que pintar la pared negra y poner los carteles. Esto no lo ha visto nadie. Esto es exclusivo. ¿Cómo Julián está decorando su nuevo departamento? Freddy Mercury, el más grande artista de todos los tiempos. ¿Ya? ¿Ves? Elvis, que me gusta mucho Elvis. Bohemian Rhapsody, Fidel Castro, y de Che Guevara y por ahí estamos. Mira, y atrás una tele. Te compraste una tele grande. Estoy en una tele grande, sí, taxi driver y así. En ese muro, no sé si la tinca, en el muro que tiene ahí un arrimo bien chileno, en ese muro quiero hacer como Liguria. Bueno, ese era un detalle que justo me paré, me paré porque me estaba ordenando algo. Perdona. Tenés que pintar de negro y aprovechar para poner los cuadros. Julián, estamos, ya recibimos los mensajes del público, toda la gente que te quiere, que te tira buena onda, también a través de las redes sociales, hashtag SHB en casa. Y queremos invitarte a seguir viendo momentos de tu carrera. ¿Alguna vez te hubiese gustado presentar Viña? La verdad, es que todo lo que uno diga al respecto suena como, ¡ay, el tipo! Como que no. La verdad que no. O sea, si me toca alguna vez o me hubiese tocado, feliz lo hago y es un orgullo, un honor, entretenido, rico, una linda experiencia. O sea, una experiencia llena de tensión y nervio, que eso también es parte de esto, es como jugar, no sé, por una Copa América, ¿me entiendes, no? Me parece entretenido, pero así como de, ¿voy a buscar Viña? No, no. De hecho, hubo un momento, ¿te acuerdas? En Chilevisión, que yo era como el animador y hacía Fiebre Bay, Talento, que era un programa como exitoso. El canal compró Viña, estaba Jaime Daguirre con Pablo Morales y todo ese lote, ya hay Viña, vamos con todo, yo animaba a Olmue, con la Karen, que me encanta, y bueno, vamos por Viña. No, 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 perdón, Olmue con la Karen, eso fue en TVN, me equivoqué. Eso fue después. Y vamos por Viña, vamos por Viña, y Julián en una carta y llegó el Rafa. Entonces la gente empezó a ver una rivalidad, porque el Rafa llegó a hacer Viña, porque obviamente tiene más experiencia que yo, y es un tipo mucho más preparado. Yo no hubiese podido hacer Viña como el Rafa, así que algún día, yo no sé si se va a dar o no, no es algo que esté buscando. Si se da feliz, si no, realmente lo mismo. Bueno, por lo menos lo ensayaste, y es lo que vamos a ver a continuación, un momento televisivo notable, porque junto a Belén Mora estuviste ensayando Viña en Pasapalabra, mira. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso. Estamos en el año 2030. Seguieron el beso. Muy bien, hemos llegado al momento con esta música del maestro Horacio Saavedra. Vamos a presentar la competencia internacional en Viña 2020. ¿Hablo yo ahora? Perdón, no es la idea que tú me digas, hablo yo ahora, se supone que ya estamos de acuerdo, digamos. Ya, perfecto. País, Italia. Vete, no he presentado al jurado. Ahí se competen. ¿Quién es el jurado? Wally. Nuestro jurado festival son los Wally. Por favor, despide los Wally y saludan al público. Los Wally de jurado festival. Y muestren un ángel. Eso. Muy bien. País. País, Italia. Título de la canción, Acorel y la Pisa Nápoles. Interprete. Marcello Marroquino. Compositores, Marcello Marroquino y su hermano Andrea. Canta. Luciano, Andrea y Marcello interpretan Marcello. Canta desde Fiorense, Marcello Marroquino. Hay una cosa que es notable. Ah, era así de corta. Es cuando improvisa en pasapalabra, que la verdad lo navegas perfecto. Me recuerdo mucho a Ponce Candiato y otros personajes que hiciste en TVN en tu juventud. Pero tienes como el apoyo de todo el ambiente. ¿Cómo se vive eso dentro de ti como conductor, tener ese soporte del equipo que es muy bueno? No, bueno, es que el equipo de Pasapalabra yo creo que, a ver, nosotros hicimos, cuando partimos, era un programa en formato, y tú sabes muy bien que cuando los formatos son formatos, bueno, hay que regirse bien a la Biblia del formato. Pero, y Pasapalabra yo creo que el que hacemos nosotros en Chile es bastante único en el mundo. Porque yo fui a ver el de Argentina, por ejemplo, que lo hace Iván de Pineda, él lo hace muy bien hace muchos años, y es un programa muy exitoso en Argentina, también ha ido en la noche, en la tarde, en todos los horarios, igual que acá, que tiene más spin-off que Aníbal Lecter. Y la verdad que, claro, y la verdad que lo que nosotros le agregamos, y esto tiene que ver con el equipo más que conmigo, con Garcini, con Carlos Valencia, con todo el equipo de, la Tania, la Ro, el equipo de producción, los periodistas, los guionistas, todos los que trabajan el programa le agregaron público, le agregaron gradería, porque en ninguna parte del mundo era con público detrás del animador. ¿Me entiendes, no? Y ellos entendieron cómo soy yo, y cuál es mi manera de hacer el programa. Mi manera tiene que ver con hacer, digamos, aprender, pero hacer detención, bandejear a los seis participantes, hacer algo de humor también, porque hay que hacer humor, para luego ya, en la segunda parte, que es el rosco, ponerse solemne, serio, como corresponde, para jugar a, es como el vamos a lo que vinimos, el rosco es vamos a lo que vinimos. La otra parte es el show, y tiene que ver con juegos, y le gusta mucho a la gente. Y la verdad que, claro, la pista musical, en toda esa parte, me permite desarrollar, y el equipo me lo permite, a rienda suelta, digamos, el aspecto más lúdico. Dentro de tu carrera también dice, fuiste productor y has producido ficción, hiciste La Office, que es muy de culto en las redes sociales, que fue la versión chilena de The Office, que hoy es una serie clásica de la televisión norteamericana. Sí, que tu aniversario, ayer o anteayer, la verdad que, sí, The Office es un, nosotros en la productora, que se llama Chile Corto Producciones, hicimos muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, partimos con la cultura, como una boutique cultural, hicimos, bueno, el programa de cine, que se llama Chile Corto, que lo conducía Diego Muñoz, un programa que estuvo, no sé si lo recuerdas, que lo daban el 13 Cable, que estuvo seis, siete años, y era un lindo, hermoso programa de cine, conducido por Diego, hicimos todos los microciclos del Bicentenario, que se llama Postales, de Chilevisión, que había un concurso, y nosotros lo ganamos con una propuesta de hacer estos trailers, que duraban un minuto, tipo el cine, cuando antes de empezar la película, de 200 hitos de la historia de Chile, contados como si fueran en la época. O sea, ¿eres un animal de tele? Manzana, que era un programa, un magazine cultural, bueno, y The Office es, a mi juicio, lo mejor que hemos hecho, The Office es, ahí, ahí, eso es, a mitad ahí el director, el cerebro, digamos, Nacho Arnold, que hoy día está, tiene una productora que estuvo en Canal 13 mucho tiempo, y lo trabajamos en Chile Corto, y la verdad que fue espectacular, con Luis Ñeco haciendo a Manuel Cerda, que era el jefe de la oficina, de manera extraordinaria, Lucho Ñeco, y no, la verdad que fue un elenco joven y fantástico. Sí, y una versión única, la única versión español que se ha hecho de esa serie que pueden ver a través de los soportes digitales. Pero tú eres un animal de tele, productor, conductor, pero me queda la duda de cuál ha sido tu programa favorito de los que has hecho. ¿El que volverías a hacer? Qué pregunta melosa la tuya, y difícil, una pregunta clásica de un conductor, y tú no eres un conductor clásico. Pero permíteme intentarlo. Está bien, pero una pregunta muy difícil de responder, y yo voy a salir jugando igual que tu pregunta melosa, voy a salir jugando melosamente. De forma melosa. Exacto, te voy a decir, mira, querido, es muy difícil decirte, porque si es injusto, sería injusto decirte, es más fácil decirte los programas que he odiado hacer. No, pero debe haber uno que te guste más que otro, que si este vuelve, lo hago. No, porque se enoja, mira, si yo te nombro un programa, me llama Carlos Valencia Enojado, si no te digo el paso de lo que pase, me llama... No el actual, ¿qué es tu favorito? Mi programa favorito es lo que estoy haciendo ahora, PH y Pasapalabra. Y de la temporada anterior de Chilevisión, ¿qué te gustaba más, el baile o Talento Chileno? Uy, difícil, Talento Chileno era un súper programa, pero donde mi participación era menor que en Fiebre de Baile, donde había más juego del animador, ¿me entiendes? Pero son dos programas donde... Ahí está, muy joven haciendo Talento. Dos programas que tienen que ver más que con el jurado que con el animador, ¿no está bien, no? Y yo soy generoso en eso y entiendo mi rol y juego, por ejemplo, con la Fran, nos agarramos en Fiebre de Baile y teníamos esa cosa como de amor y odio que fue parte del éxito también del formato. Mira, veamos un poco de Talento Chileno contigo de conducta. Ahí está el gitano, que se volvió un fenómeno. Un fenómeno. El gitano. Hubo varios fenómenos ahí. Varios, 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 varios. Muchísimas. Me encuentro solo en esta altura noche Me quedé con un café. No ganó ninguna temporada, pero era el hombre oveja. Era un hombre que llenó portadas de los diarios, que marcaba 50 puntos de sintonía y que imitaba el sonido de las ovejas. Eso era todo. Era el hombre oveja. Era una cosa extraordinaria. El programa permitía eso, que era un programa donde había realmente búsqueda de talento como el gitano, como el señor Vélez, que era un cantante lírico, la Camila, que ganó de San Pedro de la Paz. No sé, había de todo. Pero también en B&G, por ejemplo, un dúo que se armó, también permitía encontrar cosas de humor divertidas, digamos, como este personaje. Escuchemos un poco al gitano acá, en SHB en tu casa. Vivo tu corazón, mil letras, tu historia, que aquí escribo yo. Solo sé desigración. Aquí nuestra canción. Tu vida es mi voz, vivo tu corazón. Mil letras, tu historia, que aquí escribo yo. Solo sé desigración. Aquí vuestra canción. Esta canción. Olé, 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 olé. Olé, olé. Ahora pienso solo en una cosa, no sé, todo está aquí, por eso es vivo. Porque quiero que vivan este sueño, porque quiero que vivan este sueño, y aquí conmigo. Aunque es difícil y ni más lo ponga, la sentaré pa' ponerme a tu pera. Me canto esta canción. Alpaca, tú lo sientas. El gitano cierra esta edición de Chile Edición en tu casa, con el gran Julián Elfenbein, que está desde su terraza. Con él cerramos Julián, ha sido un placer recorrer tu carrera, conversar, disfrutar de tus espacios nuevos, y nada, desearte lo mejor en este nuevo periodo de tu vida, que te vemos muy activo en Instagram y en otros lados. Bueno, gracias a ti, espero que haya habido actividad en las redes, en el programa de este capítulo, o si no le interesó a nadie, no importa, pero un abrazo grande, la verdad que es siempre un placer compartir con una figura como tú. Oye, para ir cerrando, nada, porque estamos en este periodo de cuarentena, ¿quieres mandarle un saludo? Porque la gente lo ha hecho a través del programa, pero a tu familia, a tu amigo, algún familiar o algo, o la gente que está en este momento, teniendo de pasarla a la gente. Sí, no, a la gente, al público que te sigue, mandar un abrazo a mi familia, se lo digo de manera personal, telefónicamente, como sea, no tengo que usar esta plataforma, pero sí, aprovechar de agradecer a toda la gente que sigue conectada siempre con Chilevisión, en todas sus plataformas, y ahora con este programa tuyo, así que que se cuiden, que se queden en casa, que es el mensaje que están dando las autoridades en la medida de lo posible, y nada, ojalá que podamos salir juntos pronto de esto. Muchas gracias, Julián, cuídate muchísimo, apórtete bien, sé feliz. Abrazo igual, cuídate, Nico, chao. Chao. Amigos, nos despedimos de esta edición de Chilevisión, en casa con el gran Julián FM, muy buena conversación, y sigan enviándonos sus mensajes al más 569-3214-9524. Nos vemos, mañana en otra edición. Cuídense, chao. Chau.